Bella enamorada, con tu imagen sueño, y un amor dichoso, busco para mí. Bella enamorada, eres mi consuelo, ya sin tu cariño, ya sin tu cariño, no podré vivir. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer. Suave placer, ven lo que soñamos, quiero vivir por volverla a ver. Ilusión perdida, quiero recordar, de un amor lejano, que no volverá. Dama misteriosa, en la sombra vive, dime ya quién eres, y sabrás, mi amor. Bella entera, bella, linda enamorada, tú eres mi tormento, tú eres mi tormento, Dios tu esclavo soy. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer. Suave placer, ven lo que soñamos, quiero vivir por volverla a ver. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer. En ilusión perdida, quiero recordar, de un amor lejano, que ya no me dio. La que va a ser, no me dio, me dio lo que soñamos. Noche de amor, no, no me dio.